Ya sabemos cómo van a funcionar las nuevas armas de Titán con el estilo de las armas sónicas. Yo me he quedado sin palabras y quiero que cuando lleguemos a esa parte me dejes tu opinión en los comentarios. No se te olvide de darle like si te gustan estas noticias. Hoy es viernes, viernes de noticias y todas son oficiales porque bueno, de verdad que me he quedado sorprendido con las noticias de hoy. Déjame tu opinión, ojo, sí. Ok, hay un evento, hay un evento que se llama Time Drops. Prácticamente es un evento exclusivo de Discord y está sucediendo en el Discord oficial del juego. Sí, el Discord oficial del juego. Puedes ir y participar. Aquí más o menos nos explican de qué va a ser porque hay una nueva escaramuza donde te destruyen con un solo disparo. Y prácticamente va a haber alguien haciendo un directo y si tú lo destruyes, creo que son dos veces o tres veces, puedes clasificar para luego en un sorteo ganar uno de estos premios. Algo así es que entendí, no les voy a caer a mentira. Algo así fue que entendí acá, más o menos. Yo me metí al Discord, estaba viendo que el evento en este momento está activo, pero tenía un candado ese canal y no pude ver. No pude ver el evento, así que no les puedo decir más o menos de qué va porque no lo pude ver. No entendí esa parte del candado, entonces lo que te recomiendo es métete al Discord y ahí sale el evento en uno de los canales y pregunta tú si quieres participar, ¿sí? Ok, joder, 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 joder. Noticias, estas noticias están locas. Y mira esto. Armas sonicas, pero tipo metralleta y no tan solo eso, sino de un alcance de 600 metros. Yo pensé que el Angler era una vaina loca, pero esto me ha dejado sin palabras. Ok, díselas, pero ¿por qué dices eso? Ok, fíjate, las armas sonicas tienen una habilidad que la volvieron meta. La habilidad prácticamente es que no puedes recuperar el daño gris, ¿sí? Cuando te bajan la vida queda un espacio que si tú aplicas reparación puedes recuperar durabilidad o vida, ¿sí? Las sónicas no te dejaban hacer eso, por eso se volvió meta y son tan buenas en contra de los tanques. Ahora imagínate que te disparen desde 600 metros. Son armas para titán, yo lo sé, actualmente los titanes están siendo destruidos. Según mi opinión, extremadamente fácil, pero me hace pensar que es un arma que su concepto la hace ver fuerte, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que van a determinar que va a ser un arma fuerte o chetada? Tiempo de recarga, si son de 5 segundos, olvídalo. Y la cantidad de munición que van a tener estas metralletas. Esos son los factores que siempre vuelven a un arma chetada. Ok, dice que su tipo de daño es igual que las sónicas que ya conocemos. Entonces también va a reducir el daño gris. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las sónicas. Esta parte me ha dejado así como pensativo porque también van a tener esa habilidad como la Punisher de entrar en aceleración durante 3 segundos. Y la velocidad va a ser 50% más. Bueno, puede ser que descargues toda la munición súper rápido. Y la clave es tiempo de recarga y qué cantidad de munición van a tener para determinar si esto va a estar chetado. Pero déjame tu opinión. Armas sónicas tipo metralletas de 600 metros. Joder, ¿qué va a venir después? ¿Qué va a venir después? Armas, lanzallamas de 600 metros. Bueno, no sé. Todo es posible. ¿Sí o no? Ok. Ya tenemos el diseño completo del Titan. Primeras impresiones. Muy bonito. Muy bonito el diseño. 100 puntos. A mí me han encantado todos los diseños últimamente del juego. A pesar de que no siguen con la línea de lo que fue el juego en el pasado. Yo entiendo que hay que buscar gente nueva. A mí me gusta. Ahora, ¿qué podemos ver? Dime tú si ves algo distinto. Yo veo que está flotando. Sí, está flotando como el Demeter. ¿Sí? Veo algo así, pero no veo que esté lanzando fueguito ni nada. Pero no le veo patas atrás. Y no sé si es que esto es una pata. Yo lo que supongo que esto quizás sea un propulsor. ¿Sí? Es lo que supongo. Ojo. Veo dos patas acá. Estas dos patas. Entonces, pienso que quizás no va a hacer nada. O quizás cuando coloque la torreta haga algo. ¿Sí? Y esto que está acá, al parecer, va a ser lo que va a lanzar. ¿Sí? Esto es un titán enfocado en defensa. Va a ser la habilidad parecida al Mars. Que lanza un hijo, una cabeza. Hace daño. Bueno, esto va a hacer como que daño. Y va a tener escudos. Yo no lo he probado. Y no es oficial esta parte. Simplemente te estoy diciendo lo que he leído por allí. Ahora, aquí marcan esto. Y yo de verdad no sé qué marcan aquí. No sé qué es esto. Díjame en los comentarios. ¿Qué carajos es esto? No sé, de verdad. Esto lo compartieron en Discord. El diseñador del juego. ¿Sí? Ok. Sigamos con las noticias que están buenas y picantes. Va a venir un nuevo módulo. Para los titanes. Que va a funcionar similar al amplificador que ya tenemos en los robots. Amplificador de reparación. Bueno. Dice que exactamente hace lo que parece. Bueno. Amplifica la reparación. Yo lo que pienso de esto es que si este titán va a estar enfocado en soporte, necesita un poco más de ayuda. ¿Sí? Sabemos que hoy en día los titanes son simplemente destruidos muy fácil. Al menos que te pongas a campear en ciertos mapas. ¿Sí? Pero en mapas pequeños, ¿qué es lo que más hay en el juego? Son blancos fáciles. Ok. Entonces. Yo lo que pienso que esto va a beneficiar. Obviamente. A cualquier titán que tenga la habilidad de sanación. Le va a beneficiar muchísimo más. De todas formas. Aquí dice que el titán va a obtener cierta cantidad de reparación periódica. Cada vez que pierde durabilidad. Interesante. Quiero ver si esto funciona. O sea, por lo que entiendo aquí, recibes daño y te vas recuperando vida. Pero quiero ver si funciona mejor con este tipo de titanes. Porque pienso que puede beneficiar al titán Nodens. De verdad. Ya saben que yo no estoy usando mucho el test server. Porque tengo una opinión ya de que no importa cómo tú veas las cosas en el test server. Luego salen distintas o con pilotos locos. Entonces, ya no como que no le dedico tanto tiempo. El domingo se lo estoy dedicando a la familia. Para mí la familia es sumamente importante. ¿Sí? Es un proyecto mío de vida. Ok. Paladín. Joder. Una nave nueva de soporte. Y va a ser tipo Mantis. Tipo Nord Light. Por eso es que me imagino que han balanceado a la Nord Light. ¿Sí? Ya sabemos lo que va a ser. Escudo Aegis. Vas a recuperar vida. Lo normal. ¿Sí? Lo normal es como una Nord Light 2.0. Y bueno. De verdad que... No sé qué dice por aquí. Aquí la durabilidad no gastada de esos escudos se convierte en una reparación instantánea. Bueno. Vas a recuperar vida. Ya sabemos que estas naves simplemente lo que hacen es que te dan soporte en cuestión de sanación. Ahora, el diseño. Joder. Estas naves parecen como las naves. Ojo. Opinión personal. Se parece mucho a las naves de Star Wars. ¿Sí? Una película. Me acuerdo que habían estas armas y la nave espacial intentaba ir al núcleo de la nave gigante para destruirla. Algo así de acuerdo. Y se parece mucho. No sé qué son todos estos palitos. De verdad no sé qué son todas estas cosas. Me gustaría que hubiese una explicación de todo esto. Para uno tener como que más contexto. ¿Sí? Pero fíjate que por aquí hay unos lanzamisiles. Una vaina así loca. Esto puede ser como tanques de gasolina. No sé. No sé qué será esta vaina. Pero bueno. Va a venir esa nueva nave de soporte. Yo me quedo con la Nord Light. Es la que estoy usando. Antes usaba la Mantis. Ahora uso la Nord Light. Y bueno. De verdad que la Thor es muy buena. También la estoy usando. Hago intercambio. ¿Sí? Ok. Finalmente. Esta parte está picante. Pica y se extiende. Como dicen aquí. En Venezuela. Puede ser que sea chido. O puede ser que te dejes flipando. Déjame en los comentarios qué piensas tú. Va a venir una torreta nueva. ¿Sí? A las naves de soporte. Se dice. Se llama así. Life Saber. Pero aquí dice que va complementada a Paladín. No sé. Me imagino que también se la podemos colocar a cualquier nave que se adapte. ¿Sí? No vaya a ser que sea un anclaje nuevo. No sé. Pero mira la habilidad. De verdad que esto me dejó imaginando muchas cosas. Hace que los objetivos amistosos entren en sigilo. Y les otorga puntos de defensa adicionales. Cuando dejan de estar en sigilo. Joder. Bien y mal. O sea. ¿Por qué bien? Imagínate que estás tratando de matar al Angler. Al Angler que está chetado. Y aplica esta vaina. Entra en sigilo. Te termina de matar. Y si resistes esa vaina. Ese ataque. Luego va a tener más puntos de defensa. Ese sería el lado negativo. Que es lo más probable que suceda. Pero el lado positivo. Es que bueno. También vamos a poder utilizarla en contra de la meta. Entonces tengo como esa opinión. 50 y 50. No sé qué va a ser peor. No sé qué va a ser peor. Pero ya me imagino que se la voy a poder colocar algunos robots que tienen bastante velocidad. Entro en sigilo. Me echo para atrás. Trato de huir de la zona. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Pero déjame tu opinión. Qué piensas tú de esta nueva habilidad en una torreta. Interesante. Joder. Interesante. Fíjense. Ya se acabó. Las noticias de hoy. Pero por acá tengo unos spoilers. Voy a hacer otro video de estas cosas. Para hablar de ello. Porque son filtraciones oficiales. Pero hay que hablar de esas cosas muy puntual. Se les quede gente. Nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.